Se me está cayendo Ay Dios ¿Cuál es su favorito? Lo que usted quiera De comer Ajá De comer Comer Coco Chiqui ¡A mires! Ahora sí, vamos a decirle a la persona que me atiende A ver cuál es su comida favorita Lo que ella quiera Que me lo pida Ok, vamos a ver qué nos recomienda Estoy un poco nerviosa Porque no sé que me vaya a pedir Quiero algo caliente Quiero una bebida caliente Un cafecito sería bueno Porque pues ahorita son las 10 y algo de la mañana Entonces que nos dé algo de desayunar Pero bueno, vamos a ver si primero está abierto nuestra cafetería Nos fuimos Uy, ¿qué es esta luz tan fea? Se ve que está cerrado, man Yo creo que ni ha abierto Vamos a la Autopops Vamos a la Autopops Hola, ¿me da un mini sándwich? Ya me viene el si está cerrado Ah, ¿cuál es el arepa? Sí Solamente ahí está abierto mi hotel Gracias ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya me viene el si está cerrado O sea, son las 10 y algo Más, 10 y cuánto Como a 10 y 40 Todo está cerrado No, mentira Son como a las 10 y 20 Y todo está cerrado Pero si hay ropa Ni jo y lama O sea, no entiendo ¿Aquí es donde puedo desayunar? En Burger King Lo único Vamos a ir a Burger King Porque mi madre dice que quiere comprar una tortilla con queso No sé qué hay en Burger King Que haya eso Que hay un guarda viéndome Que me está Que estoy grabando Vamos a Google Bueno, a mí me da su favorito, por favor ¿Ah? Su favorito ¿Mi favorito? Ajá Pero no me diga Que sea sorpresa Ah, ok Lo que a usted le gustaría de desayuno Ok Sí, sí, como usted Sí, como usted Sí, sí, sí Sorpréndame Vamos a ver Voy a un budito paquedada Gracias Muchas gracias Muy amable Bueno, mi guinés Ahora sí estamos esperando la orden Aquí está la factura Pero no vamos a ver No vamos a ver qué hay por aquí Y ahora toca la peor parte, mi guinés Esperar por nuestra comidita Aquí viene mi madre con su pedido Y aquí viene con el mío Ese es mi pedido Vamos a ver qué nos trae Esta es la orden de Zeydita Mira nomás Que hay por aquí No, no, primero el café Mano es café y cappuccino Un rico cappuccino Me trajo azúcar Eso está muy bueno Justo lo que te dije Que necesitaba algo caliente Una bebida caliente Y ahora vamos a morder el burrito No me vienes No me vienes Tocinita Con tocineta Un burrito con tocineta Mirar el huevo Mirar la yema de queso Amiguinas de la nada Cuando estaba comiendo Empezaron a poner una música fuerte No sé qué está pasando Ayuda Perdón, no era yema Era queso Eso es un queso marinho Tocineta Un jamón Queso, huevo, tocineta Y tortillas Y... Más que prefiere Esto o un pinto Digo Me viene esto No es mi músico Hay de coco croissant Jamón y queso Kikyu choco Mocachitos Costó $3,300 cada uno En total Más impuestos $7,650 Esto también viene con Hush brown Más como Yaping yao Muy buena Hice yo Amiguinas No estoy entendiendo la música No sé por qué ponen música tan alta Así que proba un poco de esto Y amiguinas Llegó la hora de la tarde Vamos a buscar Qué hay de comer Porque aquí para almorzar Pues sería como Ir a comer casados Y así Y pues ahorita No me siento muy bien O sea No puedo comer Como mucha comida grasosa Y así Porque no me siento bien Entonces Vamos a buscar Con mis hermanos Me voy a acompañar Porque tengo mucha pena Vámonos Vamos pa' la calle Amiguinas Iniciamos yendo A una cafetería Bueno ¿Qué decís vos? ¿Cafetería o panadería? Cafetería A la cafetería Porque mi hermano Dijo cafetería Así que vayamos a ver Qué hay Yo sé que hay cheesecake Bueno hace muchos años Que no voy a esta cafetería Y vos me preguntarás Chequi ¿Pero para qué traes a tu hermano? Pues para un apoyo Para no tener tanta pena Porque me da mucha pena Pero bueno Ya casi llegamos Ya amiguinas Ya hemos llegado Vayamos a ver qué tienen Amiguinas Estaba tan emocionada O sea Salté y todo Para llegar al lugar Que es este Y al final Es un local En donde venden pollo frito Y yo no quiero eso Yo quería una cafetería Y amiguinas Estamos caminando Por todo Santa Cruz En busca de este lugar Porque creí yo Que estaba ahí En esa esquina Pero no Entonces estamos dando vuelta a vuelta Y en ningún lugar está Creo que ya finalmente Lo vamos a encontrar Finalmente lo encontramos Así que vayamos a ver Hola ¿En dónde se pide? ¿Cuál es su favorito? Lo que usted quiera Elija uno y ya De comer De comer Y que no sea frito Ni nada así Vamos a ver qué hay Que aquí hay sándwiches Ensaladas Especialidades Quesadillas Crepas Lo que usted quiera Está en sus manos Sí, pero no me diga Que sea sorpresa Sí, por favor ¿Y Ney? Gracias Y bueno, amiguinas Acabamos de pedir nuestra orden Aquí está la cocina Y bueno Ajá Xiomara fue la que me hizo el pedido Así que vamos a ver Con qué nos sorprende Ahorita voy a ir a pagar Pero no voy a ver Qué fue lo que me pidió Porque va a ser sorpresa Hasta que lleguemos a casa ¿Cuánto mes tiene antes de ver? ¿En tacos? ¿Y es su favorito? ¿Sí? Sí Gracias Y bueno, amiguinas Ahora sí ya lo tenemos Así que vámonos a casa A ver qué me pidieron Para almorzar ¿Cuál es su preferido? ¿Me regala uno De su preferido, por favor? No te voy a comer, no te voy a comer. No te voy a comer, no te voy a comer. ¿Te sorprendió? Sí. ¡Oh, Dios mío! Yo creo que volvería a agradecerle a Xiomara. Por primero vamos a probarlo, pero tiene muy buena pinta. Sí, se ve muy bueno. ¿Verdad o no? No, yo creo que esto es al sartén. ¿Tiene salsita? Vamos a probar. Es que estas papas son como al sartén, estoy seguro. Esa es salsa rosada, tomate con mayonesa. Vámonos de una, un, dos, tres. Tiene como algo picante, Dios mío. O la cebolla lo que lo hace picante. Tiene salsita por dentro, tiene queso. Espérate, se me va a descargar la cámara, ya vengo. ¡Se me está cayendo! ¡Por Dios! Te estaba contando que tiene una capa de lechuga, tortilla al sartén. Tiene queso, tomate picado, cebollita, chile dulce y pollo. Es un wrap de pollo. Ay, pero se me cae todo. Soy un desorden. Ayuda. Metete. Esto me costó 4.500 colones. ¿Qué opinabas? ¡Contundente! El tipo de queso es queso mazarela. Esta paputa. Es un gajote. Está dura adentro. Un, dos, tres. ¡Yay! ¡Provechito! 900 colones me costó el flan, amiguinas. Llegó la hora de disfrutar nuestro poste. Mira cómo se mueve. Baila que baila. Bueno, ahí les dejé un pedacito a mi madre y mi hermano. Vamos a probar. Un, dos, tres. ¡Mmm! Dios mío, está muy bueno. También compré almohábanas porque son mis favoritas. Yo amo las almohábanas. Y pues bueno, eso será para mañana. Porque no, Chiqui. Ella no te pidió eso. Ella no lo favorito a ella. Ya sé, ya entendí. Dentro de unas horitas vamos a cenar. Vamos a ver a qué lugar vamos de aquí. Vamos a ver a dónde vamos. Vamos a ver. 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 Pensamos igual. Tu mente piensa igual. Ya le voy a decir. Seidita para la cena. Su favorito me hace a mí. ¿Cuál es su favorito? No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Entonces ya mi madre me trae la comida. Y ahí vamos a ver. Yo sorpresa. Yo no sé mi madre cómo se está aguantando esto. Porque ella como... Mi favorita, Paco. ¿Qué? Sí. Dice mi mamá que mi favorito es congee. Blanco. Simple. Ok. Me gusta más. Pero el de hoy papá lo hizo muy espeso. Me gusta más líquido. Mi padre hoy lo hizo súper espeso. Así con una masa. Pa, si estás viendo esto. ¿Por qué estás así? Amiguinas. Llegó la hora de la cena. Oh my God. Mi hermano no quiere que vean esa foto. Y ahora sí vamos a ver qué va a hacer Seidita. ¿Vos sabés? Yo tampoco sé qué va a hacer Seidita. Así que vayamos a chismosear qué está haciendo ahí en la mesa. Vamos a ver cuál es su comida favorita. Hola Seidita. Y amiguinas ya llegó la hora de la cena. Y veo a mi madre haciendo esto. ¿Qué crees que esté haciendo? Sí, estoy haciendo un guantán con verduras y camarón. Mira cómo lo hace. Aquí me está mostrando la primera forma en cómo hacer el guantán. Y ahora va a decorar el guantán de otra manera para que veas. Porque hay múltiples maneras de hacerlo. Mira nomás cómo lo hace. Súper fácil y sencillo. Pero cuando yo lo hago no me sale. Sale todo horrible. Mira nomás lo que me hizo Seidita de cena. Amiguinas ya sé por qué Seidita me hizo esto de cena. Porque les cuento la historia Seidita. Creo que dijo que sí. Siempre que vamos a China le encanta comer sopa de guantán con tallarín. Delicioso. Es una exquisidad. A mi madre le encanta todo lo caliente. O sea, sopa caliente, todo caliente. Le encanta Seidita. Entonces ya veo por qué hizo esta sopa de guantán con tallarín. Vamos a probar. Un, dos, tres. ¡Ahí está caliente! Es una sopa de guantán de pollo con vegetales y camarón. Trae vegetales verdes que se llama Sikua, tallarín. Lo hizo con una sopa de tomate y zanahoria que dice que necesito mucha vitamina C. Vamos, un, dos, tres. ¡Mmm! 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 Mira este guantán gigante. Aquí vamos, un, dos, tres. ¡Mmm! 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 Seidita, ¿cuánto me cobra por este plato? Cinco kilos. ¿Lo mejor y quedan? Una sopa de guantán con tallarín. Delicioso. De verdad lo vale. Anda a probarlo ya. ¡Mmm! A los vegetales. ¡Mmm! ¡Mmm! Amigines, voy a terminarme de comer esto y nos vemos. No, ¿cuál nos vemos? Ya, yo creo que terminamos este reto. Ya pedimos todo por 24 horas. El día de hoy ya terminamos el reto. ¡Hasta aquí llegó esto! De verdad quiero volverlo a hacer siempre. En todos mis videos. Como, ¿cuál es su comida favorita? Porque es demasiado bueno. Digamos, ya que trabajan en ese lugar. Ya vas a saber qué es lo mejor de ahí, ¿cierto? Muy buena idea esa. De que cada vez que vaya a un lugar. Te pida lo favorito de esa persona. Muy bien, muy bien. Así sabremos los gustos de esa persona. Bueno, amigines. Muchísimas gracias por ver este video. Quiero mandar saludos a sus personas de Instagram. Por comentar el emoji que les dije. ¡Mmm! Muchas gracias. Como también a sus personas de YouTube. Muchas gracias por tus comentarios. Si quieres un saludito. Me sigue debiendo lo que tienes que hacer. Es comentarme este emoji. En mi última foto de Instagram. Anda, ya, ya, ya. Que voy a subir una foto. Para que vos vayas a comentar, por favor. Ah, bueno. Y me tienes que seguir. Porque he revisado que personas comentan el emoji y no me siguen. O sea, mija. ¿Qué estás haciendo? Ya sabes. No hay que estar triste. ¿Por qué? Porque vi en su laguna. Así que vivenlo, vivenlo. Chao. Ya, bro. Bien caliente. Ahora sí, amiguitos. Está un poco mejor la luz cerda. Ya pedimos todo por 24 horas. Zequip. 45, Karen. Aquí hay una foto. ¡Suscríbete al canal! Trabajo del Instagram. El canal de Trude de Tecá. ¡Suscríbete al canal! Trabajo del canal. Sabamos por los ismatorios. Tenemos que tener un poco más difíciles... Y, por favor, que ya nos van a dar. Y, por favor, que ya se pido. Después de Madrid, la piel cerra. Y, por favor, que no te lo deco. Y, por favor. Y, por favor, que ya está listo. Y, por favor, que ya te... Gracias por ver el video.